¡Gol! El centro de Facundo, Castro, cabezazo. El envío cruzado. El toque al medio, viene para Castro. Rebota la pelota y la termina sacando carrera. Castro lo pone. Camino al bolo a Milán. Ahí va Milán. Ahora Bosili. El corte fue de Claudio Herrera. Castro la tiras hacia adelante. Y es para adelante Herrera. Clara infracción. Clave para la definición. En el gol del empate de Viena. Ya hicieron el córner. Le queda Castro. Centro. ¡Gol! Facundo Castro. Pasó Castro. Llega el número siete. Se arrima Suárez. Se arrima Suárez. Castro contra la línea final. Hugo Faita va a hacer tiro libre. Ahora sí el tiro libre. El ok de Ferreira. Le pegó Castro. Le pegó Castro. Era un golazo el rebote. Se lo pierde Cougo. Abre a Ayrton. Abre Ayrton. De Amores abajo. Juego. El que está desarrollando el número siete, Violeta. El ok de Ferreira. Castro otra vez. De Amores otra vez. Se cruza Correa. Facundo Castro. Pasó Castro. Avanza el número siete por el costado derecho. Entregaba para Milán. Insiste Castro. Se viene defensor. Va buscando Cabrera. Llega Cabrera por el primero. Tapó el arquero. La pelota al medio. La definición muy buena de Cougo. Al palo. Arriba. Golazo inatacable para Fuentes. Y el tres a dos. El quinto. El definitivo tanto en el partido. En el Francini. Debutó Nico Freitas. En Sudamérica. Que vino para jugar el clausura. A préstamo de... Ahora la tiene Facundo Castro. Hubo infracción contra el número siete. El primer tiempo terminaba uno a uno. Y el segundo tiempo arrancaba con buenas noticias para el visitante. Porque tras ese buen centro de Facundo Castro. Aparecía el carnero ganando esta vez en el juego aéreo. Superando a Odriozola. Que se quedó con las manos vacías. Y marcando en el minuto diez. Su séptimo gol en el campeonato. Rodríguez y Leandro Rodríguez. Así comenzó el segundo tiempo. Con un golazo. Defensor de Sporting que quizás no había tenido grandes actuaciones ofensivas en los primeros 45 minutos. Pero con un gol de otro partido de Facundo Castro. Miren donde ingresa la pelota para verlo una y otra vez. Cristóforo no llega con nada. Ganaba la pelota Freitas. Y era... A ver, si yo no me equivoco, Vittete. Clasacolonia le ganó al defensor acá, ¿no? En el Francine. Sí, claro. Fue el único partido. El único partido que pierde el defensor. Que hayan limpiado los tres parece mucha casualidad. Aparte han jugado unos cuantos partidos. Fue una marca de Maximiliano Ferreira. Insiste Bocelli. Escapa el número 29. Se viene Castro. Gol. Gol. Insiste Facundo Castro. Marcado por Gustavo Viera. Matías Cabrera. Consiste Fénix. Agustín Canovio fue titular. Chance de Facundo Castro. El balón que pega en el palo. Luego el rebote Gonzalo Carneiro. Una de las piutas del partido. Y Darío Deniz. En clara para el equipo Violeta. Remate de Facundo Castro. El horizontal. Y en el rebote no puede perfilarse bien. Gonzalo Carneiro. Para poner el 2 a 1. Otro centro más. Rabuñal y Juan Alves. Castro. Ahí va Facundo. Mete y remota. Su nido. Tiene aguantado. Ahí no puede. Darío. No la pierna. No la pierna. No la pierna. Castro. Está nervioso el defensor. Castro que mete. Va frontal. No puede dejar. No va a quedar la pierna. Gonzalo G. Acción generada por Cabrera. Pase para Castro. Y el final. Espa Búndez. Guarda. En el tanque. Dio su quinta amarilla. Campeonato de Valle. Por lo tanto. Se perderá. El próximo encuentro. La sanción del árbitro. Gustavo Tejera. Tras el buen paso. De la nueva joya. Que tiene el defensor en ataque. Ya no cuenta con Maxi Gómez. Pero que empieza a soñar. El Gonzalo Carneiro. La fue la última. A la última. A que esta oerea. Mando a mano. Mando a mano. Mundo así va. Lo invito. No eres hasta el tiempo del fondo. Gonzalo Rota quiere. Salva, el tercero. El defensor. Estaba Peñarole del Franciri Porque me preguntaban por Sudamericana El 6 de abril Estará visitando Danubio Facundo Castro Le llevan el pin Sacando la pelota Desde el fondo Facu Castro Castro, Cabrera Castro, Cabrera Otra vez para el siguiente Juega para Castro Remate del 7 Facundo Castro Cabrera Castro Va para Azulino Ahora otra vez Castro Gómez del otro lado No en el área Si no va abierto Como un puntero derecho Llega al centro de Castro Para Cabrera Atento Rodríguez Aquí Facundo Por izquierda El centro Carneiro que anunciaba de cabeza Gonzalo Y el travesado Y en el rebote Casi llega el gol Que esperaba Toda la gente violeta El del Nico Ahí En el rebote Por poquito Ya va a tener Su chance Nicolás Que para el que mete Con Castro Se paró Todo El Francini Toda la hinchada De Defensor Sporting Mejor dicho Nico libera Con el derechazo Que pasa realmente Muy cerca Del palo izquierdo De Melián Y lo va a ganar Defensor Sporting Que fue 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 Y lo encontró Carneiro A la pelota Le va a pegar Castro El arquero va a buscar En corto Se la devuelve a Castro Castro mete el centro La baja el zurdo La más de cabeza Y aparece Benavides Nuevamente Benavides De buen partido Habilitando en largo A Facundo Castro Quien ingresó en el transcurso Del segundo tiempo Y sería decisivo En el resultado Y ahora si Castro Apareciendo en el lugar De centro delantero Para mandar la pelota Lejos del alcance De Odrio Sola Para que se sacara La camiseta Y para que festejara El gol Que en el minuto 47 Le daba la tranquilidad A Defensor Sporting Que sin jugar bien Volvió a ganar Venciendo a Rampla En el parque Salón River volvió A sufrir Una dura derrota En este campeonato Uruguay especial Y la verdad es que River Le mostró mucho Facundo Castro Se tira A Ateno Ibeira Para mandar la pelota Alco A Ateno Ibeira Aparecía para controlar Otra vez Bueno Injetando Por izquierda La descarga Otro estado del área Que dice Aparece el crecimiento Es Facundo Castro Número 7 37 ponía El 2 a 0 En el segundo tiempo Otra buena combinación ofensiva De Oliveira Para Castro En el centro Y sobre la cabeza Gonzalo Bueno En el metro 4 Pone el 0-3 En el partido Lo había tenido En la primera parte Bueno Con la pierna zurda No había podido concretar Pero si aparece ganando En el segundo piso Ni Herrera la puede sacar Tiró cualquier Se vio presionado 12 dice el celular La red por 2 Y algunos menos los 4 Olivera Para Castro Marcado por Canosa Se viene defensor Centro cerrado De Castro Obritos Gómez Castro con Olivera Tiene el empate Olivera Justo El tanque Y defensor Esporte Minuto 9 La apertura Del tanteador El centro De Facundo Castro Desde la izquierda Y la aparición Goleadora De Maxi Gómez Se arrima Romario Espera más arriba Maxi Gómez El envío que viene Para Zunino Ataca defensor Zunino Con el centro Para Romario Entrega Matías Suárez Otro centro Otro centro Héctor Acuña Olivera Héctor Acuña Para Romario Facundo Castro Sigue el 18 Sigue el 18 Ahí va Castro Pelota en área Para Olivera Se cae el 11 Lo cubrirá Ponenta 18 vamos 17 plaza 16 para Nacional Felice Peñarol 14 para Cerro Y después el lote De los equipos Que vienen con 11 Ramírez Castro Como viene Rodríguez Así al costado Le queda feliz Zunino De Matías Para Vicente Sánchez Hacia la diagonal Envío para Castro Que pica Habilitado Llega Castro Centro Segundo palo Marcado por Lima Hiciste Facundo Castro Centro Cerrado Ramírez para Castro Va por la última Se viene Castro Marcado por Lima El centro Gómez Gol 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 Facundo Castro Domina Castro El pase que viene Para la ubicación De Facundo Castro Avanza Castro Marcado por Stoll Falta contra Castro Para Arambarri Otra vez Facundo Castro Pasa por Bogado Ainda Castro Un debate Colocan en Apuros Guarda retos De Huracan Monta Arambarri Zeballos Solimento And every kiss Feels like And every kiss Feels like Se escapa bien Castro Tensión Gran acción Entra el primero Castro Espacio Andra Gol Gol Casto Al Casto Al Castro Toge El Grito La Inter Castro Es Eastern B Producto Eso No No Ya vuelve A rebombinar Ahora Tienes Pero for El Miren Castro Miren Square Tienes Toca Puten Made Castro Devuelve bien Castro y se viene al ataque Uruguay Atención, lleva la pelota Mauro Arambarri Está dejando por el camino a Nueva Zelanda 2 a 1 Santos puso el segundo para el conjunto portugués Recordamos que de ese partido sale el rival Tiene una buena, ¿no? Castro, el centro al área Atención, puede ser Final del tiempo reglamentario 0 a 0 ha terminado Hacer la gran cobertura de la tele de la Copa América Chile 2015 Estaremos el jueves con el partido inaugural Y el sábado se viene Uruguay-Jamaica Al ataque la Celeste, pelota larga Y es lo que hace que la pelota se mantenga en la mitad de la cancha Robó bien la pelota Facundo Castro Entregó para Gastón Pereiro la tiene La pisa Gastón Sigue Pereiro Arranca por derecha pero pasa mal la pelota Habrá que ver la reiteración A mí de entrada me queda la sensación que lo tocaron Castro la pisa La trae Facundo para Naytan Nandés Facundo Castro A la carga Uruguay ahora Va Franco Acosta Acosta en el área Aparece para cerrar Tiene posibilidades Intentando algo más Uruguay De llegar al arco contrario Insisto, momento de variantes en el partido Al ataque se viene Uruguay Guille gana Amanda larga Guille Y a correr Facundo Castro domina bien Pica por el medio Franco vino para Acosta Acosta la intenta llevar Pero la transparencia en el fútbol Cavaco que saca Arambarri que persigue pero no llega Cavaco de vuelta Y a la carga Uruguay Castro Castro la trae de la punta al medio Buena pelota para Franco Acosta Lo hace Arambarri también Queda Amaral Buscando conectar Con Acosta Más ofensivo Más de punta Mi falta sobre Castro Vendrá el envío De Facundo Castro Vamos por esta Castro con el cienso Que el Dios puede ser El garquero está a gol Uy, qué reloj Qué guapo De que viva el rojo Para que viva el cienso Hay que ver cómo atiende el golero Para dar ese rebote Participación otra vez Otra vez de Castro Que se encarga de la pelota quieta Para darle la rosca justa Amaral Quedamos con eso entonces Pelota dividida Con todo el contenido Falta así Ahora sí Fue sobre Facundo Castro Tiro el debut de Uruguay Tiro la decisión bárbara No parece que Fue sin cuantos minutos En el partido Una vez termine El debut de Uruguay Para revisar Algo de los Futuros rivales Claro está Castro Paez Toca para Pereiro Pereiro va a encarar A Gastón Abre por derecha Castro la tiene El centro de Facundo Pinta bien Está el arquero No está No termina más el golero Por eso logra sacarla Él no sabe ni con qué Primero las manos Después los pies Con cualquier cosa La terminó Ahí va el once El pase largo de la vida Y el pase largo de Cico Y No tiene No 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 Bien Just cause everybody Don't know what they all do Uruguay Ahora sí Se ve en el ataque de Baez Con pelota aluminada I'll fall but I'll grow I'm dropping down This road of mine This road that I'll go No Amaral Se enganchó Sigue Amaral Suelto atrás Castro Amaral Facundo Toca para Baez Amaral La pelota rebotó Quien le queda Va intentando mover algo En la mitad de la cancha coito Amaral En el primer En el cambio de sector Atención con esto Porque está en el primer Con el segundo Que se siente No 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 Sigue Amaral, cambia bien por derecha Atiene sin combate, la pide por el medio Aquí va Castro, para última línea El centro puede ser Arranca Jaime, pica por derecha Facundo, Castro la tiene Castro, Castro, Castro Va Facundo, engancha Facundo El centro, más que centro, remate Hacer saque de meta Acaba Poget Ahora Arambarri, atención Con ese Uruguay lo tiene, lo tiene Sigue vivo la pelota Recupera el 5, distribuye Para Facundo Castro, empieza la carrera El siguiente, se viene Facundo El toque va Franco Acosta, remate A ver, Castro Llega Castro, centro, cerrado ¡Gol! ¡Pereiro! Pudiendo al paraguayo, para un lado y para otro Gol de Pereiro, Uruguay 2 En el cuadro uruguayo Que era lo que interpretaba el asistente Y cobró el árbol Castro con el envío para Franco Acosta Corre el 11, intenta Lo hicimos en un fanático con Chorri Palacio En el momento que le estaba por tirarse Jugaba en el ritmo Castro, al fondo el 7 Va al centro A Panal, le toca atrás ¡Pereiro que va! Y limos Cabezazo hacia el medio Corre por allá Pereiro El toque va para Facundo Castro Ahí llega el 7 Tiene a Cayú encima Sigue Facundo Va hasta el fondo, qué lindo centro ¡Oh, Marlon! ¡Oh, Marlon! ¡Oh, Marlon! Facundo Castro La levanta, pasa el 7 Y es tiro libre Tiro libre Castro Aquí está Facundo que recién ingresa Sigue Castro Centro Favis Cortó Arambarri Castro Nuevamente para Franco Acosta Se rebaró el zaguero Se viene Franco ¡Le tocó! Gol, 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 gol Lo cobró en línea Lo cobró en línea ¡Gol! Va el tiro libre ¡Gol! El Cotuño ¡Gol! Facundo Castro Centro largo Cabezazo ¡Gol! 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 Gastón ¡Gol! 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 ¡Suscríbete!